Sistema de ecuaciones gráficamente. Vamos a ver una ecuación que esté bonita. Voy a hacer que las soluciones sean 2 y 1. Y voy a poner 2x más 3y igual a 5. Yx menos y igual a 1. Primero lo voy a hacer analíticamente, es decir, como lo hemos hecho hasta ahora. Voy a despejar la x de la segunda. Me queda que x es 1 más y. ¿Estáis de acuerdo o no? Y ahora donde pone aquí x, no voy a poner x, voy a poner lo que vale x. Sería 2 por 1 más y, más 3y igual a 5. Y me queda una ecuación de primer grado con una incógnita. Fácilmente resoluble. Entonces no me da. Ah, es que esto está mal. Esto es 7. 7, 7, 7. Ahora. Queda 2y más 3y, 5y igual a 7 menos 2. 5y igual a 5. De ahí sale y igual a 1. Y ahora para sacar la x. La sustituyo aquí y me queda. x igual a 1, que es y. 1 más 1, 2. Entonces la solución es, como yo ya había previsto. x igual a 2, x igual a 2, igual a 1. ¿Y ahora qué? Pero entonces en el examen, ya te ponen un cual es x. No, no te lo ponen. Esto no te lo ponen. ¿Cómo te lo van a poner? Ahora, gráficamente. ¿Cómo lo hago? Despejo la y en los dos sistemas. ¿Cómo despejo la y del primero? Pues me queda 3y igual a 7 menos 2x. y el 3 que está multiplicando, pasa dividiendo. Y despejar la y del segundo es muy fácil. Porque pasa el 1 restando. Y menos y pasa aquí, con el signo más. Es decir, que me queda. Y ahora, igual a 7 menos 2x partido 3, e igual a x menos 1. Y ahora, ¿qué hago con eso? Pues hago una tablita para cada ecuación. ¿Qué números pongo en cada tablita? Pues puedo poner los que yo quiera. Yo siempre pongo el 0. Si x vale 0, me queda 7 menos 2 por 0 es 7. Me queda 7 partido 3. ¿Qué es? ¿Cuánto es aproximadamente? ¿Cuánto? ¿Cuánto es el 2,3 periodo? ¿No tenéis calculadora? Yo. 2,3 periodo. ¿Y qué otro número puedo poner? ¿Hm? El 2. ¿Por qué el 2 y no el 1? Para que esté un poquito más separado, puedo igual, lo mejor. Quedaría 7 menos 2 por 2. 2 por 2 es 4. 7 menos 4 es 3. Y 3 entre 3, 1. Y luego la otra sería igual a x menos 1. Cojo el 0. Si x vale 0 y vale menos 1. Y si cojo el 2, ¿por qué el 2? 2 menos 1, 1. Entonces, haciéndolo gráficamente, si apuntáis bien, os sale la solución. ¿Lo veis o no? Que no apuntáis bien, no pasa nada. Hacéis el dibujito. Voy a dibujar la primera de azul. pasa por el 0, 2,33333, que es este más o menos. ¿Vale? Y por el 2, 1, que es este. Entonces, es una cosa así. Y la otra sería 0 menos 1, que es este punto, el 2, 1, que es este. ¿Cuál es el punto que resuelve el sistema? El 2, 1. ¿Dónde se cortan? ¿Vale? Entonces, ¿no hace falta hacer la gráfica? ¿O sí? Vale. ¿5, 2, 3? Gracias.